Actividades como la polirrumba, ciclovías, cine al parque y la más llamativa de todas, el bus interactivo, fueron las actividades de recreación que la Policía Nacional implementó con el fin de generar conciencia no solo en niños y jóvenes, sino también en sus padres. Es muy importante llegar a cada uno de los municipios que conforman el departamento. Llegamos con una oferta totalmente diferente en el cual lo que buscamos es fortalecer valores para que tengamos una convivencia como debe de ser en cada uno de los municipios. Que la Policía Nacional invierte en estos medios para tratar de que la misma comunidad se beneficie. Eso era como lo más primordial. La institución educativa Jaiperá, el J.I. Banca David y la Normal fueron las instituciones en las que implementaron estas actividades, espacios en los que aprendieron sobre la importancia de hacer un buen uso de las redes sociales y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Todo esto de una forma recreativa. Mi opinión sobre estas actividades es que son muy buenas y recreativas porque además de que trajeron al J.I. Banca están combatiendo contra las drogas psicoactivas, nos enseñan que no tenemos que tener pena al bailar o hacer algo en público. Para uno conseguir más amigos, para uno divertirse y muchas cosas más. Tomar las decisiones cuando nos ponen en riesgo si vamos a consumir drogas. Me gusta divertirme mucho porque aprende a compartir y a jugar con mis amiguitos. Y hago amigos y muchas cosas divertidas más. La familia como factor determinante en la construcción de la personalidad, la autonomía y la toma de decisiones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es fundamental frente a la exposición del consumo y la disponibilidad de sustancias psicoactivas y las bebidas alcohólicas.